André Pérez, de los temas que no pasan de moda, es lo que se llama el cisne, grabando bajo las cámaras del compa ruso, desde la quinta real, el puro coyote, promocholidista plebe. Ayer la noche es callada, para que se oiga mejor, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. Yo quiero formar contigo, el nido de mis amores, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. Y yo soy como el pobre cisne, que cuando canta se muere, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. Y yo soy como el cisne, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. Que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. No creas que porque canto, tengo el corazón alegre. Amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. Y yo soy como el pobre cisne, ay sí, ay no. Yo soy como el pobre cisne, que cuando canta se muere. Amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. Amame mucho, que así amo yo.